Oe, 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 oa, la fiesta grande la que está por comenzar A vos que te gusta el carnaval, vení conmigo que la fiesta está por empezar Carnaval, se viene el carnaval, goza la vida que la vida es un carnaval A vos que te gusta el carnaval, venite ahora que la fiesta está por comenzar Vas a cantar, vas a reír, vas a bailar, la algarabía y la alegría es tu mejor disfraz Oh, 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 vamos a saltar, vamos a cantar en este carnaval Oh, 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 vamos a saltar, vamos a cantar en este carnaval Carnaval, se viene el carnaval, goza la vida que la vida es un carnaval Carnaval, se viene el carnaval, goza la vida que la vida es un carnaval Al son del bombo, la tambora y el trombón El carnaval ya muestra todo su esplendor Nuestras mujeres, su belleza y su candor Viven la vida y la viven con amor Oh, 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 vamos a saltar, vamos a cantar en este carnaval Oh, 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 vamos a saltar, vamos a cantar en este carnaval Carnaval, se viene el carnaval, goza la vida que la vida es un carnaval Carnaval, se viene el carnaval Goza la vida, que la vida es un carnaval Abran las puertas, déjenlo entrar Que este año sea el borón del carnaval Salud por vos, salud por mí Hace tu hocha y no me acuerdo si te vi Oh, vamos a saltar, vamos a cantar en este carnaval Oh, vamos a saltar, vamos a cantar en este carnaval Como me gusta, como me gusta Ver a mi gente disfrutando el carnaval Como me gusta, como me gusta Que la tambora nunca pare de sonar Hey, hey, hey Hey, hey Hey Hey